I'm a real wild one ¡Vámonos! ¡Hola! Mi nombre es Franco, tengo que salir Drácula, este sándwich de carne que preparaste está demasiado bueno quiero más Lo siento Frank Madre solo hay una Mira, eh, Falco, ¿y tú con las redes? Arroba Stan Falcómedy Stan Falcómedy, fíjate el engagement que tengo yo, esa cuenta tiene 15 años conmigo antes de inventar el Instagram y tengo 48 seguidos 48 seguidos Estamos comenzando de esta posición comprado bался Fíjate tisu arriba 이후 no el 12 montaje de ¡Ay, mamá! Baby, I'm a real wild child. Primera día, ¿ya? Amén, ¿cómo estás? Me ha gustado el saludo. Llegó la hora, ¿me? A mochar un pico Ay como antes A mochar un pico Arriba, mi Dios ¿Para qué? ¿Un mensaje? ¿Ustedes son en el espacio recientemente? No, hoy no Ay, ¿Tienes musiquitas así como aquí? Si, tengo tres gaviras nuevas de disco ¿Yo te puedo dibujar una muñequita aquí? Bueno Tiene esto, mucho, aquí tiene dos Aquí tiene una Aquí tiene dos, dale Ahora te sientes Pero depílala Me meto el autógrafo por aquí Oye, Daniel Tú no puedes esperar a que se termine el programa No, porque después se va corriendo y no me firma los cheques ¿Cuál es cheque? Pues el público porque aplaude a mí por hacerlos aplaudir ¡Aplausos que ya se va por esa!